Vamos a llamar a tu hermano que le dije que va a estar en el martín, así comen, porque quedó con la comida. Acá te dije que iba a estar en el martín. ¿Esta es la comida? Sí, se chica un mesín que coba el paísta. Cuídate, Martín. ¿Qué estás haciendo con eso, Gil? ¿Cuántas veces ya te dije que agarre antena esa? Salame, mirá yo como ando vos, Gil. No descanses menor. Vamos arriba, Gil. Todos los días lo mismo, Gil. Tal tierra podría andar con esto, mano. Todo el día peleando con mi madre, todo, mano. Quiero algo bien para vos, Gil. En serio, mano. No pasa el mismo que yo, Gil. Pasamos re mal, mano. Acá no podemos tener un momento feliz, mano. Agarrá antena a vos, Gil. En serio, tío. ¿Todo re mal? Sí. No, no, no. Si, aquí arriba, yo la acompaño. ¡Gracias, chicas! ¡Gracias, chicas! ¡Gracias, chicas! ¡Gracias, chicas! ¡Gracias, chicas! Te pido más porfa que me perdones Perdón porque hemos tenido varias discusiones Perdón porque prefirí una pistola Antes de un lápiz pa' escribir canciones Y ahora siento que yo me estoy muriendo Mi corazón poco está latiendo Así que te pido que te prepares Por cara de tu lado me estoy despidiendo Pa' salir de esta mierda recé No le se va a nadie todo lo que pasé Lo malo que hice ahora lo pagué Abrázame bien fuerte si es la última vez Y ahora me arrepiento de todas las peleas Voy a estar contigo aunque tú no me veas Quedarme contigo mi cuerpo desea Pero llego a mi hora aunque yo no lo crea Perdón por no ser el hijo que quería Pasar el tiempo mi mente cambiaría Si sabes lo que mi vida pasaría Cuando una pistola con mi mano Yo agarraría y perdón por todos mis enojos De la droga yo me hice un vicioso Te pido que me abrace bien fuerte Porque ya no me vas a ver más a los ojos Y no por ser un arrogante Pero tú conoces el ambiente del cante Que muy poco salen adelante Mi sueño era darte una casa gigante Y yo sé que no soy ningún inocente Si yo metí la mano en agua caliente En este cante di tremenda corriente Quería hacer cantar y termine delincuente Y hace rato caminada me motiva Para cantar esto no tengo saliva Tranquila mi madre te cuido de arriba Solo quiero que por mi disfrute la vida Yo me voy pero queda mi alma en tu sueño Te notaré cuando dorme en tu cama En el medio del caos buscando la calma Quédate tranquila y borrate los traumas Y no me sorprende lo que está pasando Que una bala en mi cuerpo me está matando Quiero que me escuche lo que estoy narrando Porque mis ojos se están cerrando Y estaré contigo mami en donde pise Ya van a venir los días felices De esos que sanen las cicatrices Nunca olvides mami que siempre te quise Y espero que no me deje en el olvido Que cuide mi espalda lo único que pido Y la quiero mucho decir la ley Mamá te amates mi espalda lo único que pido No soy mucho mi espalda lo único que pido Hola hijo No me deje en el olvido Digo por Dios Despértate No me deje en el olvido Hijo Hijo ¡Gracias!